Mañana el Mercosur va a firmar con el Líbano un acuerdo, un memorándum de entendimiento para temas comerciales. Estamos seguros que la firma de este acuerdo va a permitir al Mercosur contar en el Líbano con un socio estratégico para uno de los mercados que para nosotros es estratégico, como es el mercado del mundo árabe, con el cual tenemos una excelente relación tanto comercial como política. También hemos analizado la situación en el Medio Oriente, la Argentina rechaza y condena todo tipo de terrorismo. También la Argentina le agradeció al Líbano el constante e histórico apoyo a los reclamos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. La unión comercial que hay entre Rusia, Kazajkastán y Uzbekistán. Y eso ya está terminado, lo hemos dejado listo para a partir del 1 de enero se pueda firmar. Y con respecto a la Unión Europea, como usted ya sabe, el Mercosur le ha hecho conocer a la Unión Europea que la oferta de bienes y servicios del Mercosur está lista para ser intercambiada con la Unión Europea. Lamentablemente la Unión Europea nos ha comunicado que todavía no ha terminado de conformar una oferta y que está trabajando en ese sentido y que cuando tenga una oferta de bienes y servicios y productos, obviamente productos, nos van a comunicar para poder realizar el intercambio y comenzar las negociaciones para finalizar el acuerdo. Seguimos creyendo que el Mercosur, como el más antiguo de los organismos de integración regionales que hay en nuestra región, es a su vez el más exitoso de todos porque ha demostrado que puede trabajar con los distintos países, armonizando las necesidades de países grandes, de países chicos, de países medianos. Así que estamos muy orgullosos del trabajo que se ha realizado en los últimos 20 años con el Mercosur y creemos que podemos seguir avanzando con otros países de la región, incorporándolos, llegando a acuerdos comerciales, políticos, sociales. Esta cumbre va a ser una cumbre normativa en ese sentido. Vamos a terminar, como le digo, de llevar adelante acuerdos que hagan a la vida del ciudadano el Mercosur más fácil, más efectiva, más Mercosuriana. Hemos valorado la invitación de la República Argentina y hemos valorado el gesto hacia el Líbano y por eso les informo que hemos aprobado en un tiempo récord este acuerdo de memorándum de libre comercio con el Mercosur. Y también hemos tomado otra iniciativa que se llevó a cabo en esos días durante mi visita, donde se han congregado en la ciudad de Buenos Aires todos nuestros embajadores, los embajadores del Líbano en todos los países de América Latina, donde hemos analizado y estudiado las formas de consolidar y mejorar y intensificar las relaciones entre el Líbano y los países de la región.